José Beña, señor alcalde, el día de hoy vamos a celebrar la reunión, la primera reunión de la instancia de articulación local de la META 4, que tiene por nombre Municipios Promueven la Lucha contra la Anemia. Señor regidor, Javier Inmangunado, señor alcalde de la Comuna Sanapidense, señor regidor de Leonardo Hidalgo de Gil, Juanito Pinedo, gerente de Desarrollo Social y Manolito de Cabo, tu gran amigo, gestor de la META 4 y los presidentes. ¿Cómo podía faltar la inauguración de esta primera reunión de instancia, a pesar de estar en consejo, haciendo un alto a este espacio democrático? Porque primero quiero felicitar el haber cumplido la META el año pasado. Felicitarles porque realmente han hecho trabajo maravilloso, es un trabajo conjunto, cuando se planifica, cuando se organiza, cuando se compromete, cuando se tiene todas las intenciones del mundo, no hay reto que no se pueda cumplir. Yo he estado presente siempre en las acciones que ha desarrollado el equipo en conjunto y el resultado es ese, el cumplimiento de la META. Sabemos que este año también igual estamos comprometidos en la lucha contra la META. Esta reducción de un porcentaje que hoy bordea, no 51% a nivel provincial, sino el 45% aproximadamente, esperamos que este fin de año logremos bajar esa cifra y estemos debajo del 40%. Sería realmente fabuloso. Yo cuando tengo oportunidad de dirigirme a instancias nacionales, destaco siempre un detalle que ya lo han tomado en cuenta, estimado el Manuel. Yo dije, es META para nuestros distritos que están conectados. La foto, Morales, la banda. Corrígeme, no sé si es META para los otros distritos, especialmente el Bajo Vallada. Ok. Eso hago mención yo. Yo no necesito una meta para poder trabajar precisamente la lucha contra la META. Yo debo destacar, cada vez que yo me desplazo hacia esas zonas, percibo enormes desigualdades. Y creo que en ese sentido, en esta instancia que inicialmente estamos trabajando acá en este ámbito urbano, vamos a tener la correspondencia. Yo les voy a invitar a la instancia. Yo les comprometo, de acá dos semanas, de acá dos semanas personas, de acá dos semanas voy a viajar a Bajo Vallada, y vamos a hacer una delegación amplia, porque queremos llegar hacia esa población desatendida en todas las acciones sociales. Va a ser importante, nos vamos a encontrar con la otra realidad. Es la realidad que a veces no la conocemos, seguramente muchos de acá, con el profesor, hemos ido hasta la zona de Uribayó, la parte alejada de la provincia. Hemos estado en Papá Playa, etcétera. Vamos a estar allá de acá dos semanas. Y les comprometo a esta reunión. Pero hoy día nos convoca esta instancia de coordinación. Yo quiero ver más ampliación de las instituciones, estimado Manuel, profesor Adroba, y las otras instancias. La convocación tiene que aburrirnos para permitir de que todos realmente estamos comprometidos en esta lucha frontal. Y cuando todas las instituciones, todos los distritos salen gozosos, felices de haber cumplido la meta, realmente a uno también lo llena de compromiso. Y ese compromiso hay que seguirlo sosteniendo en el tiempo. De parte de la municipal policial de San Martín, siempre va a haber la preposición. La disponibilidad de recursos, el apoyo logístico, el personal y todo lo que signifique darle el soporte para poder llegar a la meta correspondiente. Ya los funcionarios, los técnicos harán las explicaciones. Me voy a quedar un ratito más porque quiero internalizar sobre todo la experiencia que hemos tenido. Si hay algo que aprender, si hay algo que corregir en buena hora y lo que ahorita nos convoca es precisamente qué es lo que vamos a hacer el año 2020 para poder seguir sosteniendo esta lucha que es frontal con la reducción. Muchísimas gracias que esperamos por el otro lado del evento. Gracias. 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 Gracias.